Detectivo en Marciano Voy a defender la tierra Atrápame si puedes Empiece Es un juego de negocios Detectivo en Marciano Eres un idiota Empiece Es un juego de negocios Detectivo en Marciano Empiece Empiece Es un juego de negocios Es un juego de negocios Es un juego de Marciano Prepárate para sorprenderte Empiece Es un juego de negocios ¿Ya crees en la magia? 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 ¡Suscríbete! 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 No logro ver la optimidad de esto. ¡Pura demonio! ¡Suscríbete! ¡Ahora! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Sabes que no me vencerás? ¿No es lo que estoy haciendo? ¡No! 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 Apartar a su antiguo compañero y amigo Superman a la zona fantasma resultó difícil para John Jones, aunque necesario. Tras formarse el régimen de Tierra 1, John, siempre un renegado, eligió observar desde la distancia, esperando su momento. Adoptó la forma de Atlante y sirvió a los archivistas reales. Aquaman no podía sospechar que la gran capacidad del individuo para recopilar noticias del mundo de la superficie era resultado de sus habilidades telepáticas. Cuando John supo que los héroes de una dimensión paralela participaban en la insurgencia de Batman, él también colaboró y lideró las operaciones de rescate de Metrópolis y Gotham tras la oleada de destrucción de Superman. En la era posterior al régimen, el detective marciano siguió sirviendo a su mundo adoptivo, reuniendo a la siguiente generación de héroes para formar una nueva liga de la justicia. El Menino al régimen de Tierra 2